Así estaba entonces el Roberto Carminati, incluso en algún momento de la tarde se mencionó a través de las diferentes radios que Lunati lo quería jugar a toda costa, sin embargo se reunió con los dirigentes, tanto de Olimpo como de Gimnasia de la Plata incluso algunos jugadores que tampoco querían jugar porque el estado del campo de juego era lamentable incluso la pelota en algunos lugares no picaba y decidieron que el partido se postergue para mañana aparentemente se podría jugar a las 19 horas, lo cierto es que si sigue lloviendo el partido va a seguir postergándose por lo menos algunos días más, en algún momento también se mencionó la posibilidad de llevarlo al miércoles lo cierto es que Olimpo debe jugar el sábado, no le dan los tiempos, va a jugar como visitante ante Racing así que si no se juega mañana las complicaciones se darán porque incluso hay muchas fechas sobre semana teniendo en cuenta la cercanía con el Mundial de Brasil 2014, así estaba también el Roberto Tomás donde generalmente Olimpo hace el precalentamiento, también todo inundado la tarde no ayudó, Olimpo y Gimnasia no jugaron y habrá que esperar a las próximas horas si para de llover, sale un poquito el sol, hay viento, probablemente se pueda llegar a jugar seguramente no con el mejor estado del campo de juego pero con algunas posibilidades si no habrá que reprogramarlo y cuál será la definición de AFA teniendo en cuenta este encuentro entre Olimpo y Gimnasia de la Plata, vital sobre todo por la permanencia